Y ahí está la saludada también, entonces le damos la bienvenida, Padre José Eugenio, hoy nuevamente el profesor. Buenas tardes. Bueno, primero el padre dice que antes de que los salude, él le va a dar un pequeño aviso. Padre, tiene la palabra. Bueno, aviso, solamente hablar que allá en la recepción está por cualquier duda que necesiten. Hay una cantina de bebida, una cantina de comida, hay una cantina de helados, hay una librería, todo sobre este lado. Puestos de aguas hay dos, los sanitarios están de este lado y allá al fondo también por cualquier necesidad. Puesto médico también está acá. Y antes de empezar, el padre, antes de empezar, primero queremos valorar el trabajo, creo que hoy somos más servidores que espectadores. Así que vamos a pedirle a todos los servidores que rapidito, los que están allá en la recepción, que vengan corriendo. Que vengan corriendo porque vamos a recibir la bendición acá, rápido. Todos los que están acá, todos los servidores, incluso los que sirvieron. Bueno, anoche yo toda esta semana no estuve, estuve con el padre acompañándolo en Córdoba y dice que eran tanta gente limpiando el gimnasio porque no solamente teníamos que almar este escenario, también teníamos que almar el escenario en el gimnasio donde va a ser la clínica de sanación de alumnos. Y también, pero como nada nos corre, la otra posibilidad era, si no estábamos acá, estábamos en el gimnasio, pero nos quedamos acá. Mirá qué servidores ágiles que tenemos. Tomaron mucha vitamina, ¿no? Muchísima gente que hay que ser agradecido con eso, porque si hacemos todo esto es porque hay gente que colabora. Uno solo nos podría hacer todo lo que estamos haciendo. Y por supuesto siempre se va sumando más gente, gracias a Dios. Padre, una bendición para todos ellos. Y después vamos a hacer una oración también de protección y de liberación y pedirle buen tiempo también al Señor. Bueno, vamos a orar por cada uno de ustedes, las personas valientes que se han aguantado esta gotica de bendiciones que ha caído en esta tarde, igualmente por todos nuestros servidores, ya que son una legión, son un gran grupo que alaba al Señor y que adora al Señor con su trabajo, con su servicio. Van a colocar ustedes sus manos así, yo sé que están cayendo goticas desde el cielo, de una vez tómenlas como bendiciones. Padre Santo, Padre Amado, tantos discípulos, tantos apóstoles que te seguían, y tanta gente que al escuchar tu palabra, seguía tu camino, Señor. Señor, lloviera, tronara, hiciera sol. Seguían tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, por esta comunidad aquí presente, por estos hermanos, protéguelos a ellos, a su servicio, a sus familias, para que se sientan llenos de tu amor, Señor. Que desde este momento empiecen a ver su purificación en sus vidas, porque tú eres grande. Estas nubes que van a pasar en unos momentos, Señor, nos indicarán que el que persevera, Dios lo premia. Bendícelos, ayúdalos, libéralos, sana a sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, dentro de unos, vayan calculando ustedes, dentro de unos 20 minutos, ya el agüita se va yendo. Así que vamos a ponernos en oración. Amén. Padre, ¿alguna otra cosa? Empezamos. Para los que quieran aguantarse, vamos de todas formas, mis hermanos, a empezar nuestra predicación en el día de hoy. Así que no nos vamos a afanar. Vamos a continuar pidiéndole a Dios que nos llene de múltiples bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que tengan sus sombrillas, por favor, compartanlas con los demás. Si no, nos ponemos algunos saquitos encima, ya que la nube va corriendo. Vamos a pedirle a cada uno de ustedes, mis hermanos, que coloquemos la mano hacia lo alto. Señor Jesús, repitan conmigo. Señor Jesús, tú eres el dador de vida. Tú envías la lluvia sobre cada uno de nosotros, sobre justos y pecadores. que esta lluvia que está cayendo, sea para bienestar de la tierra, de los frutos que tú nos regalas. Señor, te alabamos y te bendecimos. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, tú dividiste el Mar Rojo en dos. Te pedimos, Señor, que siga llevando estas nubes a los lugares que necesitan de esta agua para que escuchemos tu palabra de Dios y dividas en dos. La enfermedad y nos traigas el otro lado, que es la sanidad en el nombre de Dios. Un aplauso para ustedes, pueblo valiente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mis hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y a María, la honra, y a su pueblo, victoria. En este momento, mis hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo, a invocar la efusión y restauración. Hemos venido de muchos lugares, pidiéndole a Dios que anotea esa sanación, para nuestros problemas. Vamos a pedirle a Jesús por cada uno de ustedes, por su necesidad, por los miedos, por las angustias, porque todos necesitamos ser sanados para Dios y a eso hemos venido, para que sea el Espíritu Santo quien nos trae esa fuerza. Dios tiene los oídos atentos a la voz de nuestras súplicas. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Solo tu santa voluntad. San Agustín nos dice, una cosa es tocar a Cristo solo con el cuerpo y otra es tocarlo también con el alma. Ahora toca tu corazón hacia Cristo para que Él empiece a manifestarse en ti. Que tú empieces a sentir que dentro de tu cuerpo hay una cantidad de movimientos que está sanando, que te está ayudando, que está restaurando tu vida y que está ayudando a otras personas. Todos necesitamos ser tocados y ser sanados por Dios. La mano poderosa del Señor pasa por nuestras vidas y no exactamente Dios nos toca en la enfermedad o en la tristeza. Él también hace sentir su toque en nuestras alegrías y en nuestros triunfos. La mirada de fe, mis hermanos y hermanas, debe estar siempre puesta en Jesús si queremos que Él nos sane o nos libere. Hermanos, ustedes están haciendo una historia muy importante y son protagonistas del amor de Dios. Miren cuánta gente que tiene miedos, que tiene temores y que tiene que expulsar esas cosas negativas de su vida para que entre verdaderamente el Espíritu sanador. ¿Cuántos en nuestra casa cuando vimos que iba a empezar a llover dijimos, yo no voy porque no me quiero mojar y me voy a enfermar? Y si voy a ese lugar imagínese que me puede dar una neumonía. ¿Puede enfermarse? No creo si usted tiene fe. Usted se puede mojar pero no se va a derretir porque usted no es de azúcar. Entonces, ¿dónde está la fe? Miren, si viniera Jesús porque Jesús está aquí pero si Jesús nos hablar nos va a decir hombre de poca fe ¿y dónde está su fe? Usted madura la enfermedad que una lluvia unas goticas que nos caigan a nosotros no nos va a hacer daño. Yo no creo que los frutos de los campos ni los árboles se esconden cuando empieza a caer la lluvia. Por eso quiero felicitarlos porque para todo esto hay recompensa, hermanos. El sermón de la montaña cuando sube Jesús a predicar la palabra de Dios la gente no solamente tenía que aguantar el mal tiempo sino que aguantaba hambre. Por eso Jesús pide dentro de la multitud que le traigan unos panes y unos peces y los multiplica porque sabía que el alimento más importante era eso, hermanos. ¿Por qué tener miedo? Muchas veces no nos sanamos por los miedos por los temores por las angustias y Jesús nos está diciendo no tengan miedo que yo vengo con poder divino a sanarte y yo entiendo tu enfermedad. De pronto ustedes me van a decir Padre, usted no sabe lo que yo tengo usted no sabe por lo que estoy sufriendo usted no sabe que estoy sufriendo de una depresión pero Dios sí sabe lo que usted necesita en este momento. antes de comenzar, hermanos piense pídale a Dios esto vale la pena usted decir y estamos y cayó agua y después vino una calma. Así son las tormentas del Señor y así son las enfermedades en nuestra vida y lo estamos experimentando en tantos lugares, hermanos donde estamos viendo personas no dos no tres no cuatro no cien no doscientos miles y millones de personas que ahora proclaman y testimonian el poder de Dios y gritan ante el mundo sin pena y dicen yo me estaba muriendo con esta enfermedad y tenía este impedimento dentro de mi vida y Dios me levantó porque el poder de Dios es mucho más grande porque el poder de Dios supera todas las medicinas supera todos los diagnósticos que puede darte un médico porque Dios es grande lo que no puede el hombre lo puede el Dios gloria a Dios bendito y alamado sea nuestro Señor hermanos un aplauso para Cristo Jesús bueno si ese aplauso para Cristo que se escuche para Cristo es la mejor hermanos porque Él es el Rey de Reyes y médico divino gloria a Dios vamos con esos aplausos para que se nos vaya yendo esa lluvia hermanos un aplauso más fuerte amén gloria a Dios mis hermanos el ministerio de Jesús tiene un valor incalculable Dios mis queridos hermanos y hermanas en este momento quiere demostrarte que dentro de Él hay un gran poder Dios sana porque primero quiere darle respuesta a nuestras oraciones nuestras oraciones no quedan en el vacío nuestras oraciones no son desperdiciadas cada oración que hagamos bien sea a Jesús bien sea su madre María son contestadas por Él porque Él es un Dios de compasión un Dios que nos ama gloria a Dios hermanos Él sana porque quiere darnos respuestas en nuestra vida Él ha venido a sanar a todos los que están pasando por enfermedades o viviendo tiempos difíciles ya sea en nuestra situación física o emocional este evento tan importante hermanos llamado jornada de sanación y liberación es el tiempo que se nos da para que nos reunamos como pueblo de Dios a alabar y a glorificar a Dios nos está indicando que no solamente los que estamos presentes necesitamos sanación sino también nuestra dolorida patria que se encuentra enferma hay que pedir también sanación por nuestro país por nuestra ciudad nuestros pueblos hemos encontrado una forma maravillosa de sanación auténtica y directa que utilizaba Jesús el método que el Señor nos da el don que nos ha regalado que nos ha prestado Dios no es el método de un predicador o de un profeta no es el método del padre hoyos es el método directo que viene de la gracia de Dios porque el que sana es Jesús ¿quién sana? usted yo le pregunto pero para que Dios sane tenemos que enamorarnos de Dios yo tengo que enamorarme de Jesús enamorarme de Él abrazarlo cada día dentro de mi dolor para demostrarle que verdaderamente a través de su amor Dios me va a sanar si yo no estoy enamorado del Señor nada va a pasar en mi vida y mi vida va a estar completamente vacía el método que utilizamos la gente cuando está dando testimonios cuando la gente dice es que yo no creía yo tenía dudas yo pensaba que era solamente algunas personas que se sanaban y viene Jesús a decirte hombre de poca fe miren muchas personas le tenemos miedo a una gota de agua cuando tenemos que tenerle miedo es al coludo ese si se le mete y se lo va metiendo hermanos y nosotros darnos cuenta ese es el que viene a acabar con nuestra vida quedan 15 minutos para que vaya pasando la lube un aplauso para Dios amén mis hermanos y hermanas en los evangelios que a continuación vamos a ver él utiliza su propia saliva para el proceso curativo y ustedes me van a decir a mí pero bueno el padre está hablando de la saliva y que tiene que ver la salida con mi enfermedad pues muchas porque a través de lo que yo le voy a explicar hermano usted va a recibir sanación necesito que vengan de allá cuatro personas cuatro hombres vengan para acá de los servidores con rapido hermano vengan para acá con rapido para que se les quite el frío cuatro vengan suban acá que vamos a empezar a trabajar en el reino de Dios suban aquí al escenario ustedes son invitados por Jesús gloria a Dios bendito y alabado sea el Señor amén muy bien bueno hermanos la misma saliva que viene acompañada de la palabra es la que va a utilizar a Jesús en tres ejemplos que yo les voy a dar para que ustedes se den cuenta que si es posible que Dios nos sane esta tarde algunos van a decir no yo no creo que el Señor me va a sanar con esta lluvia yo pensé que todos mis hermanos los que invité iban a venir esperen que eso se pone bueno estamos empezando el Señor Dios nos ha escogido aquí por algo ahí bien el primer milagro para demostrarles a ustedes tres prodigiosas y espectaculares milagros donde la saliva tiene un poder tiene un poder y las manos de Jesús son las mismas que lo van a sanar a ustedes cuando yo les voy a hablar de la saliva es porque si no tenemos saliva y nuestra boca está seca no podemos hablar o no hay claridad y en el caso de Jesús la saliva iba produciendo efectos sanadores por eso la palabra del Señor tiene un gran poder primer milagro venga para acá compadre usted tiene que animarse hay cosas en la vida que nos desaniman hermano un buen hombre pero imagínense que San Marcos capítulo 7 versículos 33 al 35 nos dice cerca del mar de Galilea la gente puede arrodillarse hermanito le ruega a Jesús toda la gente que había llegado le ruega a Jesús que le imponga manos para sanar a este sordo y tartamudo este es un sordo y tartamudo ¿quién es este hermano? sordo y tartamudo hábleme hábleme tartamudo a ver así como rara sí muy tartamudo pero fíjese que no está tan sordo porque se dio cuenta o si está sordo dígame hábleme hábleme tartamudo eso muy bien vuelva a decirme hábleme tartamudo no puede porque no oye ni nada solamente ve que los labios se me mueven y dice la gente miren en este caso es la gente que le viene a pedir a Jesús por este sordo tartamudo pero Jesús no les atiende nunca cuando una persona le está pidiendo oración y él lo toma de la mano lo saca afuera a solas venga para acá arrodíllese otra vez le mete los dedos en los oídos los unta de saliva miren el poder sanador y la medicina del señor en los oídos y después en la boca yo no le voy a meter el dedo a la boca bueno pero usted tiene que tener fe de ese meter el dedo a la boca a ver muy bien que es fe hermano resulta que con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo éfeta que quiere decir ábrete se soltó la atadura de su lengua y ya empezaba a hablar correctamente palabra de Dios yo le voy a pedir a todos ustedes que griten duro éfeta bueno así ya está abriendo un poquito más el cielo para que no llevan más porque quiere decir ábrete otra vez éfeta pero con las manos así éfeta éste es el pueblo de Dios hermanos y entonces es lo que nosotros la primera parte necesitamos pedirle a Dios que se abren las enfermedades que tenemos dentro de nuestra vida porque muchas de esas enfermedades no nos sanamos están aquí mis hermanitos aquí y hay que sacarlas porque nos preocupamos demasiado por las cosas que tenemos y van siendo cada vez peores y hay que saber escuchar al Señor por eso nos dice somos sordos y tartamudos porque por aquí tiene que entrar la palabra de Dios tenemos que tener un conocimiento de Dios ese conocimiento y amor de Dios es acercándonos a la iglesia si usted no se acerca a la iglesia ¿cómo va a oír la palabra de Dios? no va a escuchar nada por lo tanto este sordo y tartamudo empieza a escuchar la palabra de Dios y Dios le da un impacto verdadero dentro de su vida felicitaciones para este hombre sano ¿y saben cuáles son las cosas? ábranse al Señor el enemigo lo va a volver sordo usted y tartamudo lo va a desanimar y usted va a venir triste ya no quiere ir a su casa ya no quiere ir donde su esposa ya va a haber una fuerza que lo va a arrastrar y lo va a desanimar no se deje desanimar siga en el amor de Dios y recibirá sanación porque claro cuando a uno le dan el diagnóstico de una enfermedad se desanima a uno y entonces uno dice ¡ah! ¡tanto coré! ¡tanto sacrificio! ¡tanta doblada de rodillas y caminadas tantos sacrificios ¡y nada! ¿qué pasa aquí? ¡señor! ¡tú no me estás escuchando! y uno tiene que desanimarse y va a tirar la toallita y dice ¡no! ¡no más! todo lo que hice toda la limona que tragué a la iglesia y mire cada vez para abajo por eso el Señor lo saca lo sacó y le dijo venga para acá hermano venga que yo le tengo algo bueno y le dio la vuelta del Espíritu Santo para que se moviera y entonces le salió la sordera y empezó a oír la palabra de Dios y gritó ¡Gloria a Dios! ¡Amén! y el Señor lo sanó así que tenemos que hacer nosotros gritó ¡Epeta! ¡Amén! segundo caso venga para acá es parecido segundo milagro hermano pongan atención porque les voy a preguntar dice tomado de San Marcos capítulo octavo versículo 22 24 nos dice en Besaida le presentan un ciego y le suplican también que lo toque tomando al ciego de la mano de Mesubanito le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto salida en los ojos le impuso las manos y les preguntó ¿ves algo? venga acá hermanito y una segunda vez sobre los ojos le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos palabra de Dios palabra de Dios no se oye hermanos no se oye palabra de Dios ¿qué pasó en este caso? a ver primero le suplica de nuevo a la gente le presentan un ciego y le dicen a Jesús que lo toque que lo sane y él tomando de la mano al ciego lo saca afuera ¿saben qué significa sacar afuera? que muchas veces nosotros tenemos impedimentos dentro de nuestra vida porque también estamos fríos y tenemos pecados creemos que las cosas de la vida son lo más importante que llega el viernes el sábado y el domingo y nos vamos para las discotecas y decimos ay yo no necesito de Dios a bailar a gozar que este mundo se va a acabar no hermanos tenemos que reaccionar con Dios y por eso él lo saca y le dice tú estás contaminado del pecado tienes que salir de esa condición que llevabas antes porque si tú no tienes a Dios en tu vida ¿cómo le vas a pedir?